En esta oportunidad dibujaremos una polea cuyo material será fundición gris. Para ello vamos a Archivo, Nuevo, Pieza, Aceptar. Vamos a elegir el plano alzado, Croquis, y dibujaremos esta línea principal como eje para la figura de la polea. Muy bien, vamos a Línea Constructiva, dibujamos esa línea, Skate. Ahora la idea es dibujar toda esta parte de la sección de corte que está en la polea y hacer una revolución y ya tenemos a la polea. Pero podemos dibujar solo la mitad de la sección de corte, dado que por simetría podemos hacer la otra mitad y ya tenemos toda la sección de corte. Entonces comenzaremos a dibujar la mitad de la sección. Entonces para ello dibujamos esta línea, comenzaremos por acá. Un clic y por acá, la otra línea, Skate. Nos vamos a dar cuenta de que en total todo esto mide cuánto, acá está, 90. Ok. Entonces cota inteligente. Acotamos. 90. De igual manera, también cotamos 90. Ahora, sabemos que la distancia de esta línea que hace de eje principal al borde de este círculo en el cual va a encajar el eje, es diámetro 60. Entonces la mitad tendremos 30. La distancia entre estas dos líneas es de 30. Ok. Aceptamos. Ahora vamos a dibujar una línea constructiva del punto medio de él. Aquí. Skate. Muy bien. Entonces, esta línea va a ser de referencia para hacer la simetría. Y comenzaremos a dibujar todo el borde. ¿No? Hasta este punto. Ok. Marcamos línea. La línea horizontal. Dirigimos acá una línea vertical. Pasamos una horizontal. Y tomamos como referencia a este punto. Y a su horizontal. Y bajamos ahí. Luego horizontal. Y de igual manera, otra línea horizontal. Y escape. Muy bien. Comenzaremos a aplicar cota inteligente. Y nos damos cuenta que el diámetro más grande que tiene la pole es 280. Con respecto a esta línea principal, será la mitad de 140. Entonces, vamos a acotar. Y vemos que la distancia de este punto, a la línea de eje principal, es 140. De igual manera, esta otra línea, también. Y también tiene 140. Y así. Ok. ¿Qué más? Entonces, también nos vamos a dar cuenta de que hay otro diámetro de 190. ¿Ve? Con respecto a esta línea. Pero eso será también entre dos. Entonces, tomamos esta línea. O este punto. Y la línea acá. Y vemos que eso es 190 entre dos. ¿Qué más? También tenemos otro diámetro, que es de 75. Entonces, tomamos este punto. Aquí. Y esto es 75 entre dos. ¿Qué más? También nos dan aquí una distancia de 30. Acá. Entonces, tomaremos este punto. A esta línea. Esto por acá. Y iremos que esto es 30. Ok. Muy bien. ¿Qué más? También nos vamos a dar cuenta de que la distancia aquí, observamos, está aquí 15. ¿No? Pero, como hemos dibujado la mitad, simplemente será 15 medios. Ok. ¿Qué más? Entonces, también nos vamos a dar cuenta de que debemos acotar todas estas partes, ¿no? La parte superior que está aquí en el gráfico. Entonces, comenzamos. Esta línea es de... De este punto a este punto. Esto es 10. Ahora, la distancia que hay de este punto, este punto es 30. ¿No? ¿No? 30. Y la distancia de este punto a este punto es 5. ¿No? ¿Ya? Eso lo ya validamos. Entonces, vamos a dar cuenta de que esta línea, con esta línea, con esta línea, y esta línea, tiene un ángulo de 40 grados. Bueno, se marcaremos 40 grados. Ok. Muy bien. Y aceptamos. Pero nos damos cuenta de que todavía está insuficientemente definido. Entonces, ¿por qué? Porque esto todavía se puede mover. Ok. Entonces, vamos a definir. Comenzamos. A ver, para comenzar, seleccionamos esta línea y esta línea paralelos. Ok. ¿Qué más? Aceptamos. También, no debemos olvidarnos que esta línea y esta línea serían iguales. Y aceptamos. Y ahora sí, está completamente definido. Aquí en la parte inferior. Ahí, así está completamente definido. Ahora podemos ir a crear simetría de identidades. Ok. Me está pidiendo seleccionar las entidades para la simetría. Entonces, hacemos un clic por acá. Y seleccionamos toda la parte que va a sufrir la simetría. Con respecto, dice a quién. Hacemos clic y decimos con respecto a esta línea constructiva. Y aceptamos. Ya tenemos ahí el perfil. Ok. ¿Qué más? Ahora, vamos a operaciones. Y en operaciones, revolución de saliente base. Ok. Me dice el eje de revolución. Hacemos clic. Y seleccionamos. Y seleccionamos. Ahí está. Y ya tiene 360 grados. Para una vuelta completa. Podemos ponerle 180. Dibujamos la mitad. 270. Será muy similar a lo que tenemos en el gráfico. Pero bueno. En este caso necesitamos 270. Y aceptamos. Entonces, tenemos ahí la palera. Ahora nos acercamos a material. Damos clic derecho. Editar material. Y colocamos fundición gris. Fundición gris. Colocamos las tres primeras letras y inmediato aparece fundición gris. Aplica. Y cerra. Ok. Ahí tenemos nuestra polea. Muy bien. Nos veremos en otro video. Gracias por la atención que he estado.